¡Hola Niconejers! ¿Qué tal? Bienvenidos al quinto episodio de Undertale. En el último capítulo nos habíamos dado una paliza con un muñeco, habíamos deprimido al pobre Napstablock y ahora estamos de camino a su casa, así que... ¡Welcome! Bien, a ver, lo último que habíamos hecho había sido darle una paliza al muñeco loco. La verdad es que me ha caído muy bien, me ha parecido simpático. A ver, la casa de Napstablock tiene pinta de ser la de la derecha. Está cerrado. Pues ya la de la izquierda. ¡Uy, qué buena música! ¡Ah! Así que al final sí que viniste. Lo siento, yo no estaba esperando que viniese alguien a casa. No tengo mucha cosa, pero siéntete como en casa. Vale, a ver, tiene un CD en el que pone Spooktunes. ¿Ponerlo? Sí. ¡Uy, qué guapo! ¡Cómo mola! A ver qué hay en la nevera. ¡Oh! ¿Tienes hambre? ¿Puedo prepararte algo para comer y tal? Es un fantasma, no tendrá comida. Es que, este es un sándwich fantasma. ¿Quieres probar el sándwich fantasmal? Eh, sí. Intentas darle un bocado al sándwich fantasmal. Pero pasa por dentro de ti. ¡Oh! No importa. ¡Qué incómodo todo, tío! Después de una gran comida como esta, me gusta tumbarme del suelo y sentirme como una basura. Es una tradición familiar. ¿Quieres unirte a mí? Vale. Vale. Pues sígueme. ¿Pero qué le pasa a este fantasma, tío? ¿Pero qué le pasa? Vamos. Eh, túmbate todo el tiempo que quieras y moverte. Así que, solo te tienes que mover cuando quieras levantarte, supongo. Vale. Ahora vamos a esperar un rato. Tiri, tu, ti, ta, ta. Empieza la fumada. Ahí está. Hashtag mood. Empieza, empieza la fumada. Ese sándwich, cada vez estoy más seguro de que era un porro. Era un porro, no era un sándwich. ¿Y ahora pasa algo más o ya está? En una tienda puedes comprar la llave a la casa. Oh, vale, vale. Vale. Bien. Eso ha estado guay. Gracias. Nos vemos. Venga, hasta luego. Qué raro ese fantasma, tío. ¡Hombre! ¡Mira la carrera de caracoles! Aguardera como incómodo. Estoy trabajando ahora. Quiero decir, bienvenido al bloque de la familia y a la granja de caracoles. Sí, soy el único empleado. Este lugar solía tener un montón de movimiento. Pero nuestro principal cliente desapareció un día. Ahora solo es... Ahora solo es un tío peludo el que se aparece una vez al mes. Un tío peludo. Le gustaban los caracoles a Toriel. ¿Se refiere a Toriel o al otro man? ¿Se refiere a Toriel o se refiere al otro, al rey? En plan que le pilla caracoles a Toriel para llevárselos. Es un caracol. Por algún motivo no puedes pensar nada más que a qué sabrá. Oh, no. Caracol, caracol, caracol. Un gran día se extiende enfrente de ti. Caracol, 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 caracol. Ve lejos y llega a través del horizonte. Caracol, caracol, caracol. Impresionante. Lleva mucho tiempo buscando una segunda casa. Creo que ha dicho. Ay, este caracol le falta. Tío. Este caracol está contando billetes de dólares. No. Le ha vendido el caparazón al tonto este. ¿Pero qué coño? Le ha vendido el caparazón. ¿Pero qué cojones? Oh, por Dios. Joder, el caracol está como stonks. ¿Quieres jugar a un juego? Se llama Thunder Snail. El caracol, que los caracoles van a correr. Y si el caracol amarillo gana, tú ganas. Son 10 dólares. Sí, jugar. Vale, pulsa Z repetidamente para animar a tu caracol. Listo. Vamos allá. 3, 2, 1. Vamos, caracolito. Pero venga. Caracol. Hijo puta. No, ¿pero qué haces? Tío, pero... Está perdiendo ese fuego. Caracol. Caracol. Dios, pero si no vamos a ganar nunca. Parece que le has dado muchos ánimos a tu caracol. Toda esa presión para ganar realmente le ha llegado. Oh. Dame otra. Dame otra. Dame otra. Jugar. Una, dos. Venga. 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 Venga, pero cuando lo animo se frena. A ver, ¿cuál es el límite? Una más. Oh. Oh, ahí parece que gana. Ahí parece que gana. Ahí parece que gana. Vamos. Una más. Vamos. Vamos, caracol. Una más. Creo que son doce. Vamos. Mierda. Vale, le tengo que dar trece veces. Oh. Habéis intentado, pero el caracol parece desanimado. Cabrón. Hay que darle trece veces. Hay que darle trece. Sí, quiero jugar un juego. Quiero jugar un juego. ¿Listo? Sí. Tres, dos, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Corre, 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 corre. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, caracol ha puesto todo por ti, perro. Dale, 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 dale. Cien euros al caracol amarillo. Novecientos euros al amarillo. Apuesto a mi hija por el caracol amarillo. Let's fucking go. Ganamos. Bien. Has ganado. Felicidades. Como premio, recibes nueve de oro. Lo siento, tenemos que sacar provecho de alguna forma. Dios. He perdido 30 dólares. ¿Y este sitio qué es? Uy, ¿y este viejo? ¡Eh! Tengo una basura muy guay a la venta. A ver. Crab Apple. Qué asco, tío. Una manzana con forma de cangrejo. O sea, será un cangrejo. Speed up in battle. Cloudy glasses. Y torn notebook. Salir. No necesito nada ahora mismo. Vale, podemos continuar. Oh, más cuevas. Vale, antes de ir a las cuevas voy a ir hacia abajo. A ver. Entiendo que no puedo pasar por aquí. Solo hay una forma de revertir este hechizo. Si un gran poder equivalente a siete almas humanas ataca en la barrera, será destruido. Vaya. Pero este lugar maldito no tiene entradas ni salidas. No hay forma de que un humano pueda venir aquí. Permaneceremos atrapados aquí abajo para siempre. Pero yo he conseguido entrar. ¡Ay, qué chulo! Te va abriendo el camino. Vale. Pound. Ahora hacia arriba. A la derecha. Arriba. Pagarás la escuela de Tem. No sé quién es Tem. Uy, el pequeño enemigo Temi aparece aquí para derrotarte. Perdonar. ¡Qué cute! Me acaricia él a mí. ¡Qué cojones! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué le pasa en el brazo, tío? Temi está listo para... No sé qué es. Perdonar. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Por qué es este bicho, tío? ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Oh! ¡Soy Temi! ¡No, no, no, no! ¡Temi, Temi, Temi! ¡Relájate, relájate, relájate! ¡Temi! ¡Temi! Temi vibra de manera intensa. ¡Hola, soy Temi! ¡Temi! ¡Dios! ¿Pero quién no se le puede escribir? Temi vibra intensamente. ¡Tío! ¡Pero déjame! ¡Pero cómo es capaz de ahí! ¡No, no, no, no! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Que le den por culo, tío! ¡Pero qué cojones le pasa! ¡Ey! ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¿Qué le pasa a este juego? ¡Hola! ¡Bienvenido a Temi Ledge! No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Sientes que algo... Te sientes lleno de determinación? Ah, Detem-mination. ¡Ja! Detem... ¡Hola! ¡Soy Temi! ¡Y este es mi amigo! ¡Temi! ¡Hola! ¡Soy Temi! ¡No te olvides de mi amigo! ¡Hola! ¡Yo soy Bob! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Deberías chequear... ¡Tem Shop! ¡Aguau, guau, guau, guau! ¡Humanos! ¡Son unas cosas tan cutes! ¡Tem! ¡Una estatua de Trem! ¡Muy famoso! ¡Muy! ¡Te sientes un poco observado! Mushroom Dance Pero... Pero... ¡Oh, Dios! Este juego suena... Este juego suena fumada. Significa que has vivido una vida de pecados. Vale. ¿Tem ha escuchado que los humanos son alérgicos a los Tem? Eso está bien. Tem lo entiende. Tem... ¿También es alérgica a Tem? ¡No, no, 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 no! ¡Tem! ¡Mira el huevo! ¡El huevo va a nacer! Tem está orgullosa de ser padre. Vaya. Vale, vamos a la tienda. Tem Shop. ¡Hola! ¡Bienvenido a la Tem Shop! A ver, vamos a hablar. Di hola. Ah, decir hola sobre ti misma la historia de Tem. Nosotros los Tems tenemos una historia muy profunda. ¿Qué le pasa en la cara? ¿Pero cuéntame la historia sobre la tienda? ¡Sí, sí, 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 sí! Ven a la Tem Shop. ¿Sobre ti misma? ¡Hola! Soy Temi. Decir hola. ¡Hola! Soy Temi. Mil de oro para la universidad de Tem. Pero no tengo mil de oro. Tengo 56. ¡Ya, ya, ya! ¡No! No tiene suficiente. Pues me compro un Tem Flake. ¡Wow! ¡Una bolsa llena! Vale. ¿Le puedo estafar vendiéndole cosas? A ver. ¿Vender? ¡Hostia, qué caro se vende todo! Muy bien. Vamos a venderle residuos de perro. ¡Wow! ¿Tienes residuos de perro? Quiero tener residuos de perro, pero tengo que pagar la universidad. ¡Siempre quiero residuos de perro! ¿Vendérselos? Sí. ¡Cómo abre la boca! No me he dado cuenta, Eme. Oh, no. He hecho mal la venta. He hecho mal la venta. Espera. Vamos a recargar partida. ¿Usar la caja? Sí. Ahora, dejo todas las cosas menos los residuos de perro. Y ahora, voy al inventario y uso los residuos de perro. Por lo que se me llena el inventario de residuos de perro. Y ahora voy con Tem y le vendo. ¿Por qué me compras cada uno por un precio? ¿Vender? 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 A farmear money. Vale. Ahora tiro para atrás. Y lo mismo. Usar residuos de perro. Se me llena todo de residuos de perro. Hola. Quería venderte. Ensalada de perro. Tem siempre quiere dog salad. Ahí está. Vale. Perfecto. Stogs al máximo. Usar residuos de perro. Se me llena todo de residuos. Otra vez. Hola. Vale. ¿Tienes residuos de perros? Tengo que llegar hasta mil de oro. Salir. Salir. Y nuevamente. Y tem residuos de perro. Dile que no y te da más dinero. ¿En serio? ¿Vender? No. Ah, no negocia. ¿Tiene que ir de residuos? No. Pero, pero, pero. ¿Por cuatro? No. Vas a arrepentirte de eso. ¡No! ¡Ya no me hace descuento! Vale. Salir. He intentado ser greedy. Tiene que pagar la universidad, ¿no? ¿No? Si yo le ayudaría a pagar. Vale. Otra vez. Residuos de perro. Hola. Venía a venderte residuos de perro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. Mil. Y ahora le compro. Le pago a la universidad. ¡Wow! Eso es un montón de dinero. No puedo aceptar esto. Vale. Demgo. Tem irá a la universidad y te hará sentido orgulloso. Adiós, Tem. Buen viaje. Se te olvidó la cara. Tem ha vuelto. Tem ha aprendido muchas cosas. Tem ha aprendido a vender nuevos ítems. Sí. Hola. Bienvenido a la tienda de Tem. 9000 por una armadura. Bueno, gente. Creo que nos toca unas buenas 6 horitas de directo. Residuo de perro. Vender. Residuo. Te llena de determinación. Vale. Hasta luego. Le hemos pagado la universidad a Tem. Sin las luces o una guía mágica para guiados a casa, los monstruos utilizaron cristales para navegar. Vale. Entiendo que se van apagando y la luz como que los restablece. Tío, estoy escuchando la misma música. Es la misma. No me jodas que es la misma música. Es la misma melodía. En serio. No jodas, M. O sea, que voy a estar torturado hasta el infinito. Con la misma melodía. Déjame escapar. No, me están tirando sudor. Qué puto asco. Escapa. No quiero pagar más universidades, joder. Ahora viene a pelear contra un Dain, quizás. Undine. Detrás de ti. Imbécil. Detrás de ti, imbécil. Oh, no. A pelearse. Punto, 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 puntísimo. Siete. Pecados capitales. Seven human souls. Con el poder de siete almas humanas, nuestro rey, el rey Asgore, Dreamur, se convertirá en un dios. Con ese poder, Asgore finalmente podrá romper la barrera. Finalmente llegará a la superficie. Back from humanity. Ah, vale. Finalmente recuperará la superficie de manos de los humanos. Y les dará el sufrimiento y dolor que tanto han buscado. Bueno, que tanto se merecen. Oh, shit. ¿Lo entiendes, humano? Eres débil. Muy débil. Esta es tu única posibilidad de redención. Rinde tu alma o yo la arrancaré de tu cuerpo. Papairu, sálvame. Niño, Undai. Te voy a ayudar a pelear. Oh, lo has hecho. Undai está justo frente a ti. ¿Has conseguido? ¿Has conseguido sentarte en primera fila para ver la pelea? Picasso sorprendido. Espera. ¿Contra quién está peleando? ¿Contra quién está peleando? No, pobre niño. ¡Ey! No le vas a decir a mis padres sobre esto, ¿verdad? Ja, ja, ja. Ay. Te, 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 te. ¿Y ahora qué? Ah, para arriba. Plus con perfecto. Escuchas una conversación. Ja, 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 ja. Si te digo mi deseo, prométeme que no te reirás de mí. Por supuesto que no me reiré. Algún día me gustaría trepar esta montaña en la que todos estamos enterrados. Ponerme debajo del cielo y mirar al mundo. Ese es mi deseo. Escuchas una risa. Ey, dijiste que no te ibas a reír de eso. Lo siento. Es muy divertido. Ese también es mi deseo. Vaya. De todas formas, aquí hay una profecía. El ángel, el que ha visto la superficie, él volverá y la gente, y el underground volverá a estar vacío. ¡Ey! Otra vez el niño pesado, por favor, niño. Ya te vale. Sé que no se supone que tengo que estar aquí, pero... Quiero preguntarte algo. Tío. Nunca había escuchado esto antes. Ah, pero... Tú eres un humano, ¿verdad? Ja, ja. ¡Tío! ¡Lo sabía! Bien. Ahora que ya lo sé, quiero decir, Undyne me lo dijo. Mmm... Mantente lejos de ese humano. Así que... Mmm... Supongo que eso nos hace enemigos o algo. Pero, tío, eso apesta. Tío, ¿me puedes decir algo horrible para que te odie? Por favor. Nope. ¿Qué? Voy a tener que hacerlo yo mismo. ¡Ugh! Yo odio tus tripas. Punto, punto, punto. Tío, yo soy un... Como un tonto. Yo me voy a casa. Y se va a marchar atrás. ¡No! ¡Niño! Tío, espera. Ayúdame, he enganchado. Oh, no. ¿Qué hace? Que le ayudo yo, animada. Niño, ven aquí. Ale, salvado. Hola, Cartilus. Gracias por los bits. Tú, tío. Me has ayudado. Si... Si quieres a mi amigo, vas a tener que verte conmigo primero. Ay, qué bonito. Me defiende el niño dinosaurio de Undyne. A pesar de ser un fanboy extremo. Ella se ha ido. Tío, realmente me has salvado el pelo. Supongo que ser enemigos era un gran pensamiento. Ahora tenemos que ser amigos sí o sí. Ay, de verdad. Me gustaría irme a casa. Me apuesto a que mis padres están jodidamente preocupados de mí. Seguramente, niño. Pírate ya, por favor. Nos vemos. Y se fue. Me ha salvado la vida. Qué nice. Se le quitó los simp por ayudar a un amigo, ya ves. ¿Y esto qué es? Hostia, qué guapo este lugar. Oh, oh. Mierda, siete. Siete almas humanas y el rey Asgore se convertirá en dios. Seis. Esas son las que hemos recogido hasta ahora. Por eso hay ropa de niño por ahí. ¿Entendido? A través de tu séptima alma, de tu séptima y final, este mundo al fin se le ha transformado. Oh, shit. Primero, de todas formas. Primero, es costumbre que para aquellos que llegan hasta tan lejos, yo tengo que decirte la trágica historia de nuestra gente. Todo empezó hace mucho tiempo. Se viene. Punto, 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 puntísimo. Nah. ¿Sabes qué? A chocar por culo. ¿Por qué debería contarte esa historia cuando estás a punto de morir? Oh, no. Undyne, tío, quería una historieta. Maldita chica pez. Tú. Estás justo en el camino, en medio del camino a las esperanzas y los sueños de todo el mundo. Los libros de la historia de Alphys me hicieron pensar que los humanos eran compasivos. ¿Pero tú? Tú eres simplemente un criminal sin remordimientos. Has estado por nuestras cavernas atacando a todo el mundo en tu camino. Dos personas. ¿Defensa propia? Por favor. No los mataste porque tuvieses que hacerlos. Los mataste porque era fácil para ti. Porque era divertido. ¿Crees que era divertido cuando me di cuenta de eso? ¿En serio crees que es divertido cuando los buenos de tu familia nunca vuelven a casa? ¿Acaso es divertido? No. Pero tu tiempo ha llegado, villano. No va a salir a nadie más. Un caballero con su brillante armadura ha aparecido. Y todo el dolor que has infligido a los caídos. Cada esperanza, cada sueño que has transformado en polvo, ella los va a enviar de vuelta con la punta de su lanza. Te enseñaré cómo determinados son realmente los monstruos. Vamos. Da un paso adelante y acabemos con esto. Pero si solo ha sido un niño. Pues doy un paso atrás. A tomar por el culo. Sans, ayúdame. El viento está huyando. Te llenas de determinación. Vale, vamos. Pam, 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 pam. Eso es. Entonces, no más huir. Ahí vengo. Oh, oh. Es que es pequeñito. No, no. ¿Por qué soy verde? En guardia. Vale. Undine ataca. Oh, no, 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 no. Tengo que mercy. A ver. Check, plead challenge. Vamos a challengearla. Le dices a Undine que sus ataques son demasiado fáciles. Las balas van a ir más rápido. Oh, no, 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 no. Mientras eres verde no puedes escapar. A no ser que aprendas a enfrentar el peligro cara a cara. No durarás ni un segundo mi contra. Oh, Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale. Undine contiene sus puños frente a ti y mueve su cabeza. Vale. Actuar. Challenge. Le dices a Undine que sus ataques son muy fáciles. Las balas van aún más rápido. No está mal. ¿Y ahora qué? A ver. ¿Qué vas a hacer? Oh, vale. Hay que defenderse. Es un escudo. Undine aguanta sus puños frente a ti. Vale. Vamos a darle a Mercy. Durante años he soñado con un final feliz. ¡Oh, mierda! Undine. Oh, mierda. Y ahora la luz del sol está casi en nuestro alcance. Oh, no, 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 no. ¡Mierda! ¡Joder! Vale. Undine levante una roca gigante. Solo porque puede. ¿Mercy? ¿Te acaso ir dándole a Mercy? Vamos a pedirle por piedad. Piedad, por favor. Dale Sondine, que solamente querías que seáis amigos. Ella recuerda a alguien. Sus ataques se vuelven un poquito menos extremos. Vale. No te dejaré escaparte de nosotros. Vale, 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 vale. Mercy y Melaspire Vampire. O tengo que seguir actuando. No, vamos a darle más piedad. Piedad, Undine. No quiero liarla. Dale Sondine, que solo quería ser amigos. Recuerda a alguien. Sus ataques se vuelven un poquito menos extremos. Suficiente calentamiento por ahora. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Ah, vale, cuando se pone rojo me puedo mover. Dios, me va a dar la paliza de mi puta vida. Perdón, perdón, perdón. Ese Sondine que no querías pelear, pero nada sucede. Piedad. Todavía no puedo creer que tú me intentes perdonar a mí. Vale, vale, volvemos a la realidad de esquivar. Perfectísimo. Vale. Pues nada, Mercy. Eh, perdonar. Pero incluso si yo te perdonase. Oh, no, 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 no. Tu, 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 tu. Undine apunta heroicamente hacia el cielo. ¿Es esta una yo-yo defensa? Yo-yo referencia. Perdonar. Ningún humano nunca ha conseguido llegar hasta Asgore. Oh, no, 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 no. Undine cree que se sabe. Eh, Undine piensa en sus amigos y golpea el suelo con sus puños. Honestamente, matarte ahora Es un acto de piedad Hostia, que perra, no, 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 no Oh, Dios, me siento como cuando Juego a Friday Night Funkin Undyne apunta heroicamente al cielo Vas a probar el poder De mi stand Vas a probar el poder de mi Energía, jamón, corazón cargado De energía, jamón Perfecto Así que deja de ser Tan jodidamente resiliente Movimientos cargados De energía, jamón, eh, perra Si lo he esquivado Undyne Mueve su dedo en el cuello Nada, me escapo Eh, eh, que me he salvado Ah, no, mierda No, 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 no Que perra, has escapado de mi Pero que sea la ultima vez que no No Has usado residuo de perro El resto de tu inventario se hielo No, no me ha servido de nada Alvis me dijo que los humanos Tienen mucha determinación Oh, no, no Eh, 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 cuidado con esa flecha Uf, undyne Towers De forma amenazante No sé qué significa towers Pero me la spire vampire Ya veo a lo que se refería con eso Joder, joder Arriba Oh, no, no, no ¿Esto qué es, tío? Qué horror Escapar Pero yo estoy determinada También tengo determinación Uh, dios Undyne Hace esto Determinada Acabar con esto Ahora mismo Uf Está difícil eso, eh Undyne levanta Una roca gigante Solamente porque puede Ahora mismo Vale Vamos Undyne gira su lanza De manera impaciente Ahora mismo Venga Dale Tienes que correr hacia adelante Vale Vale, 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 vale Ja, ja, ja Uf Qué dura ha sido esa Uno de vida Undyne cree que en sus amigos Oh, no, 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 no No Mueve Maldito bastardo Oh, no No Qué duro ha sido eso Nuestras esperanzas Descansan en ti Ay Permanece con determinación Oh, no Qué difícil Vamos otra vez Sin objetos No necesito objetos Venga, ahí vamos En guardia Venga Sí, sí, sí Ya me has contado toda la historieta No darás ni un segundo Contra mí Que no mira Uno Dos ¿Ves? Estúpida No está mal ¿Y qué tal esto? Oh, qué miedo Hostia, me lo he comido Oh, no Qué es un normal Oh, Dios mío Ah Espera, espera Estoy con el cerebro En modo rápido Y ahora La luz del sol Está justo a nuestro alcance Cállate Cállate, cállate Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Venga No te dejaré Escapar de nosotros ¿Qué hay esa señora? Vamos Undyne Levanta una roca gigante Solo porque puede Demasiado calentamiento Ajá ¿Y ahora qué? Escaparse Corre, 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 corre No vas a salvarte de mí esta vez Venga Vamos, vamos Undyne Piensa en sus amigos Y golpea el suelo Con sus puños Ningún humano Ha llegado hasta aquí nunca Be careful Cuidado Isaac Undyne Vas a morir Perdonar Matarte Solo sería un acto de piedad A estas alturas Y ahora qué Undyne Sujeta O sea Aguanta su puño Frente a ella Y mueve la cabeza Así que deja de ser Tan jodidamente resiliente Oh, no, 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 no Shit Me comí uno Mercy Escapar Corre, 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 corre Ike Date prisa Ike Has escapado de mí Por la última vez God damn it Alphys Me dijo que los humanos Tenían mucha determinación Ahí está Ya veo a lo que se refería con eso Vale Undyne Levanta el puño Frente a ella Pero yo también Tengo determinación Venga Undyne Cagaste Estoy determinada A acabar con esto Ahora mismo Raca, raca, raca Raca, raca Tengo algún objeto curativo Si quiera Residuo de perro Perfecto Vamos Ahora mismo Venga Ahora mismo Déjame escapar Déjame escapar Uff Eso ha sido difícil Undyne Piensa a sus amigos Y golpea al suelo No Muere Maldito bastardo Hostia Que paliza Que paliza Eso ha sido muy difícil Oh dios Que difícil Eso está puto jodido Ayk Permanece con determinación Tengo que ir a la tienda por alimento Ahí vamos Undyne Are you ready? Vamos para allá A pelear gente Se armó Se armó el bardo Se armó la pelea Se armó la guerrilla Ahí llego Vamos allá Ningún tipo de problema En guardia Te voy a partir la cabeza Pescado asqueroso Mientras seas verde No puedes escapar Ningún tipo de problema Venga eh Oh Que difícil es Undyne Madre mía Como cuesta A ver A ver Chas 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 Bien Durante años He soñado De tal y cual Venga Undyne Apunta con su dedo Al cielo Ah no no Apunta con su dedo Al cuello Vamos vamos Y ahora La luz del sol Está justo a nuestro alcance Hola Ge ¿Qué tal? Vamos 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 Pam 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 Muy bien Undyne Levanto una roca gigante Solamente porque puede No te dejaré Escaparte de nosotros Raca Huele a sushi Ese diálogo tan importante Demasiado calentamiento Por hoy No, tenía que moverme, tío, que es un normal soy Vale, escaparse Corre, 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 corre Corre Estúpido sushi No te vas a escapar de mí esta vez Honestamente, te estoy haciendo un favor Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Son ocho ataques siempre Vamos a mirarlo, a ver Ningún humano ha podido llegar hasta Asgore Nunca Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale, esta vez han sido siete Matarte ahora sería un acto de piedad Venga Así que, deja de ser tan jodidamente resiliente Estudiado, gente Undyne Bounces de forma impaciente Corre, 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 corre Corre, 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 corre La táctica del cobarde Ningún hunda yo Salir por patas Oh no, oh no Has escapado de mí por última vez Oh no Venga Alphys me dijo que los humanos tenían mucha determinación Andyne gira su lanza de forma impaciente Ya veo a lo que se refería con eso Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Huele a sushi Pero estoy determinada Venga Una, dos, tres, cuatro Bien, perfecto Undyne levanta una roca gigante Solamente porque puede Determinada Acabar con esto Ahora mismo Pam, 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 pam Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo Derecha, izquierda Huele a sushi de nuevo Ahora mismo Derecha, abajo Derecha Izquierda, falsa Izquierda, falsa De nuevo Huele a sushi otra vez Ahora mismo Derecha, abajo Arriba, arriba Derecha, derecha Abajo Derecha, derecha Abajo Y ahora viene la chunga Ja, ja, ja Izquierda, izquierda Mega izquierda Falsa Falsa Vale Muere Maldito bastardillo Uf Vale Eso ha estado difícil, eh Vamos a usar Bicicle Te comes la mitad de un bicicle Nunca Tomaré El perdón de alguien como tú Oh, no, 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 no Holy shit Cuidado, cuidado, cuidado Be extremely careful Isaac Undain Está rompiendo lanzos en el suelo Corre, 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 corre Ningenunda Yo Salir por patas No me llames por teléfono ahora, papyrus Ey, ¿qué tal? Está pensando en tú, yo Y Undain Deberíamos salir en algún momento Creo que seríamos muy buenos amigos Quedemos en su casa más tarde No, 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 no Me ha escapado Eh, Sans Sans No Corre, corre, corre Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito Es un sitio con agua muy fría ¿Coger un vaso de agua? Sí, coges un vaso de agua Toma ¿Le vas a un Dain el agua? Sí Le echo agua Venga, Sushi, despierta Me va a pegar, ya verás Me va a pegar Me va a pegar ¡Ey! ¡Se marcha! Gente ¡Estoy a salvo! Amigos, amigas, amigues Ver un extraño laboratorio En un lugar como este Te llena de determinación Ganamos, ganamos Gente, hasta aquí el Undertale por hoy Hemos conseguido Ganarle a un Dain Sin matarla ¡Bien, chavalitos! Ha costado más de lo que pensaba Pero lo conseguí Es re easy Discrepo Discrepo totalmente En fin, chavales Hasta aquí el vídeo De Undertale de hoy Si queréis ver el próximo capítulo Pues ya sabéis Quedaos por aquí Y mañana estará Y si os ha gustado Pues podéis venir a Twitch Que es donde lo grabamos A diario jefe A diario jefe Nos vemos en el próximo Hasta luego Chao, niconejers Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!